Música Soy Hilda Dómicó Bailarín y hago parte del grupo de comunidades indígenas que habitamos en la Comuna 8 y llevamos una iniciativa que se llama Eumara Música En donde recoge las diferentes visiones a nivel del tejido artesanal de las comunidades indígenas que va visionado a recuperar nuestra identidad cultural desde la simbología, los colores y el aplique como tal Igualmente para que no se pierdan nuestras costumbres, nuestros pensamientos culturales en ejercicio de lo colectivo también hacemos el acompañamiento hacia las comunidades tejiendo todo un camino para poder vivir y tener siempre presente que nuestra construcción se da en relación con nuestra madre tierra, con nuestra familia, nuestra comunidad esencialmente desde el conocimiento y el saber de nuestros sabios Música 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 Música